Hola, hoy os muestro otro pequeño gameplay que se llama Alien Inbound. Esta trata de que tú eres un misionista y vas a lograr planear, o sea, si has visto The Walking Dead es muy parecido, solo que tú eres activa solo y tienes que matar a los zombies que te extraen. Vamos a revisarlo. Primero, es bueno meterse a estas cajitas ya que te da dinero o a veces armadura. Tenemos disponible armas, pero no son muy limitadas, perdón, si son limitadas. Como verán, yo tengo 52. Podemos comprar armas para así continuar con nuestra misión y llegar a pasar las misiones que nos hacen falta, ¿no? Aquí el truco es que no te bajen la vida porque tiene armas. Así que con la hacha los esquivas, los hacen más para atrás y con la pistola, obviamente lo estiras con unos balazos y se mueren. Pero cada vez salen más. Te aconsejo que no te pares y sigas muy adelante porque luego se te juntan. Este tipo que vemos aquí es para tirar cohetes, 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 ah, perdón, dinamita. Ya se me acabó la armadura y nada, no tengo. Vamos a seguirlo así. Quitate. El jefe es hasta el nivel 10. Creo así llegué. Yo apenas me encuentro en el nivel 2, pero ya lo había jugado y esta aplicación se la recomiendo. Ya que es muy buena para jugar y divertida y entretenida, por supuesto. Con estos diamantes vamos a comprar dinamita. Así que es bueno, cada vez que compres 3 te van a dar 3 de estas de intercambio. Ahorita les mostraré la tienda mientras recojo armadura. La que me acabas de salvar, amigos. Vámonos. Derecho para terminar de pasar la misión. Es bueno matar a los aliens ya que te dan dinero. Aunque en las casitas también puedes juntar dinero, balas varían a veces. A veces. Y bueno ya finalizamos la misión. Nos vamos a la tienda. Ya pasamos a nivel. Y bueno aquí me alcanza para esta pistola, para este tipo de arma, para el machete. La vida, el primero, yo lo principal es la vida que compro. Y si juntamos 5 mil de dinero podemos comprar la vida. Pero no, aquí como les digo, 3 intercambios de 3. Y bueno, vamos a comprar la de mil. Se cambia con este botón de acá. Le damos, pues. Vamos a matar a un alien. Yo me encuentro en el nivel 5. Ya ven. Buenísima el arma, eh. Eso es lo que me dieron, 40. Cada vez te encuentras aliens diferentes verdes para el siguiente nivel, que es el 7, nivel 7, perdón. Es el que nos va a tocar otros más difíciles de matar. Y bueno. Aquí acaba el gameplay. Para que sigan el demás video, yo les estaré recomendando más aplicaciones. De las cuales valen la pena que descargues. Muchos gustos. Denle like. Suscríbete. Y por supuesto. Comparte el video. Que aquí estamos. Game Planes Android. Otra vez. Bye.